Y os ha estado bien en el canal, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo que en este caso venimos a hablar sobre el Deutsche Lomarsch que bueno como el nombre lo indica es una combinación que se basa básicamente en el Deutsche Coin y Elon Musk y por eso pues este nombre que le han dado a este token ¿no? Fijaros que es un token pues muy novedoso, o sea lleva muy poco en el mercado, menos de un año que ahora lo veremos y fijaros que ya ocupa el pospuesto 128 en el ranking del CoinMarketCap por lo tanto pues esto sí que es verdad que cuando se sacó pues no había mucha popularidad y que poco a poco pues está ganando un poco el terreno ¿no? Y fijaros que actualmente pues están los precios de 7500, 7600 con 6 ceros por delante y que actualmente pues está cotizando a la baja, está en negativo y lo que decía antes, vamos a mirar el gráfico, fijaros que aquí pues se lanzó en abril como os comentaba y actualmente pues fijaros que aquí tuvo su pequeño máximo luego tuvo aquí el máximo que me parece que aquí fue con un tweet que puso Elon Musk referente al Deutsche Lomarsch y por eso subió que luego fijaros pues la bajada que tuvo volvió a sus precios originales y fijaros que bueno se mantuvo ahí unos meses y de repente pues en octubre como el resto del mercado volvió a subir y que actualmente pues está a la baja como ya decía antes ya se encuentra corrigiendo este máximo que se produjo y que bueno pues ahora mismo pues está como el resto del mercado están todas las criptos y todas las tokens a precios bastantes asequibles por lo tanto pues es el mejor momento para mí en este caso en cualquier cripto o cualquier token para comprar como siempre sabéis las compras siempre se tienen que hacer cuando el mercado está abajo para luego vender arriba no al revés, que mucha gente pues compra cuando está arriba pensando que va a seguir subiendo y que luego pues finalmente baja el mercado que es lo que le habrá pasado muchísima gente aquí ¿no? que a lo mejor aquí pues la gente ha comprado por aquí pensando que va a subir, bueno ha subido pero luego fijaros pues el precio como ha bajado ¿no? de aquí de estar en 42 si nos fijamos aquí 42 bajó pues aquí fijaros la bajada que tuvo que es bestial aquí pues se produjo muchísima entrada de volumen obviamente por el tuit que habrá puesto Elon Musk y bueno pues ahí ya cuando todo el mundo ha visto que ya ha empezado a subir y que ha ganado bastante pues ha vendido por eso pues esta caída caído en picado y entonces este token pues está basado también en la red de Ethereum utiliza la red de Ethereum que bueno pues como sabéis esto es un pequeño inconveniente por lo que ya he explicado anteriormente en otros vídeos ya que pues la red de Ethereum es una red que es muy limitada en cuanto a transacciones limita hasta 15 transacciones por segundo y entonces pues cuando hay NFTs o cuando queremos comprar hay mucha puja, hay mucha gente que quiere comprar en ese mismo instante pues el precio de esa transacción aumenta por lo tanto pues ese es el vamos a decir un poco malo ¿no? pero de todas formas no es solamente por el Deutlomars sino que hay un montón de hecho Shiba pues sigue utilizando la red de Ethereum y bueno pues lo bueno de este token que la verdad que a mí me ha llamado bastante la atención fijaros que no es muy popular es popular pero no es tanto como otras y fijaros que ya está pues en grandes exchanges como puede ser kripto.com está en OKEX también está en KuCoin y Gemini que también está fijaros que Gemini es un gran exchange que en este caso aún no está Shiba dentro de este exchange que probablemente lo pueda hacer durante los siguientes meses y aquí actualmente pues fijaros que el Deutlomars que ya está dentro de ese exchange ¿no? y bueno entonces el Deutlomars ¿para qué es? ¿para qué nos sirve el Deutlomars? pues fijaros que aquí sí que es verdad que en esta página no nos detalla muy bien para qué sirve porque fijaros que aquí pues nos da la opción de mirar la comunidad que en este caso pues tiene tiene Twitter tiene el Telegram y aquí abajo pues simplemente una especie de cómic que nos ponen que en este caso pues la verdad que no no hace mucha referencia ¿no? bueno lo que sí que he encontrado que en este caso se dice bueno se quiere intentar hacer bueno pues en este caso dice que se han comprometido a combatir contra los actores que han perjudicado el mercado de las criptomonedas haciendo estafas a los traders y inversionistas sin mucha experiencia o sea este token lo que quiere combatir esas estafas que se está realizando dentro del mercado cripto que por lo visto pues oye de momento aquí yo lo que es la página web la verdad que no he encontrado esa información esta información que la estoy comentando la he encontrado por otra por otra fuente ¿no? y bueno ¿qué más? tenemos aquí pues el precio que está ahora mismo cotizando fijaros que es lo que decía antes y bueno pues está impulsado por CoinMarketCap estos datos el rango 128 como he dicho antes y bueno pues este es el volumen del mercado fijaros que en 24 horas me imagino que será esto son 413 millones en 24 horas y el volumen pues total será este de aquí bueno que es el volumen bueno perdón al revés esta es la capitalización total que son los 413 millones de dólares y esto será el volumen en 24 horas lo que ha entrado que son 88 mil 88 mil 88 mil millones ¿vale? bueno 88 millones perdón que estaba no sé por qué está diciendo mil millones son 88 millones ¿vale? y bueno pues aquí abajo tenemos la opción de comprar en este caso el token de Deutsche Lomars que podemos hacer también con la billetera de Metamask ¿vale? que en este caso vosotros también podéis tener vuestra cuenta en Metamask aquí ¿vale? yo la tengo por ejemplo ya configurada aquí en las extensiones y bueno pues si queréis un vídeo para enseñaros cómo se compra Metamask dejadme aquí abajo en los comentarios os hago un vídeo tutorial cómo se compra cómo se puede transferir y demás y aquí pues fijaros que este token aparte de comprarlo por esos exchanges que os he enseñado antes también os deja de hacerlo mediante el Metamask bueno en este caso sería convertirlo ¿no? de Ethereum al Deutsche Coin bueno perdón el Deutsche Lomars que no me salí ni la palabra y aquí en historiatas pues bueno lo que hemos visto antes es que la página web no tiene mucha información fijaros que la comunidad pues básicamente nos aparece el Twitter nos aparece el Telegram y aquí en historiatas pues el cómic que hemos estado viendo antes y aquí en empezar pues lo que es lo que os decía antes cómo se puede transferir y demás dentro de Metamask y bueno pues las noticias aquí fijaros que bueno hace poco pues se listó como decía antes en CoinEx esto fue hace poco si no me recuerdo el 17 de enero hace menos de una semana y bueno pues sí que es verdad que este token pues lo que decía antes para no ser tan famoso es famoso pero no tiene tantos holders como otros tokens y bueno pues en este caso sí que es verdad que ya están grandes exchanges fijaros que también está en Crypto.com y bueno pues yo confío en que este token vaya sacando buenos proyectos para que pueda ir avanzando sí que es verdad que ahora a corto plazo para los que hacen trading pues sí que es verdad que la veo más para trading que más para largo plazo porque ahora mismo pues como decía antes fijaros que es que aquí la página web si yo mismo me quiero informar pues de lo que van a ir sacando pues aún no hay mucha información bueno acaba de decir que es nueva también que a lo mejor seguramente con el paso del tiempo irán mejorando las cosas y irán sacando nuevos proyectos y cosas que nos pueda brindar en este caso los inversores ¿no? y como os decía antes en cuanto al número de holders sí que es verdad que tiene bastantes pocos holders fijaros que tiene 126.000 y bueno pues en este caso pues es lo que decía antes va a tener tan pocos holders y que esté ya pues en grandes exchanges que hay muchas que tiene mucho más sin ir muy lejos el Baby Dogecoin por ejemplo pues tiene mucho más holders de hecho más que Shiba tiene 1.300.000 o creo que más que ha llegado más y fijaros que no está en Crypto.com bueno no está en la gran mayoría en este caso como os decía antes Crypto.com Gemini y Okex pues son bastante y bueno también Kucoin son bastante grandes y Hobby también o sea todos los que están aquí son grandes exchanges que en este caso como os decía antes pues probablemente el precio de Deutsch Lomars podría subir bastante durante los siguientes meses siempre y cuando como te decía antes pues saquen monoproyectos que en este caso como te decía antes sí que es verdad que aquí dentro de la página web si no hay mucha información simplemente pues el precio aquí como empezar historietas que en este caso pues es este cómic ¿vale? y aquí en comunidad pues básicamente lo que tenemos para unirnos a ellos ya sea a través de Twitter o a través de Telegram y como te decía antes pues probablemente durante los siguientes meses saquen nuevas cosas ¿vale? entonces pues ahí probablemente tendría que explotar bastante el precio de Deutsch Lomars de todas formas pues si quieres invertir en este token fijaros que vale bastante poco o sea lo mismo pues comprando 50 euros o 50 dólares te tendría que dar bastantes tokens de este token y lo puedes holdear durante el tiempo que tú quieras oportuno ¿vale? y bueno pues si sube pues tienes grandes beneficios lo malo de estos tokens que son muy nuevos que tienes dos opciones o bien estás en una etapa que aún no ha explotado bien el precio que seguramente como haya una noticia buena o haya bastante un tuit de Elon Musk por ejemplo ahora mismo pues el precio se tendría que parar bastante pero fijaros lo que pasó ¿no? lo que pasó aquí que subió bastante y que luego bajó muchísimo o sea fijaros que de estar aquí a estar aquí es que vosotros mismos visualmente ya se ve es una bajada brutal eso por lo malo que tiene en este caso las criptos bueno los tokens que son nuevos ¿no? que en este caso pues te puede salir o bien la jugada o mal ¿para qué sirve? pues sí que sirve más para el trading ¿no? en este caso pues fijaros que aquí los traders sí que pueden hacer algo más pero bueno lo que te digo si quieres invertirlo a largo plazo pues estás pues en este caso no vas a los seguros 100% sino que estás arriesgando pues parte del bueno en este caso como ya es bien sabes siempre vas a invertir dinero que no te hace falta para mañana y que estás dispuesto a perder pues en este caso sí que sería una buena opción invertirlo porque probablemente si llegas el precio por ejemplo de Shiba pues tendrías muchísimo muchísimo beneficio en proporción a lo que inviertas y entonces en definitivo pues para mí sí que verdad que yo me atreviría a comprar este token ahora mismo no porque no tengo la cuenta en Crypto.com ni la tengo en Gemini pero probablemente si la listas en Binance o en Coinbase pues probablemente sí que compras seguramente voy a comprar o si no pues haré la cuenta en Crypto.com para poder comprármela por lo tanto yo sí que la recomiendo la verdad este token porque ya es lo que os digo hay que darle un poco de confianza porque está creciendo poco a poco y probablemente pues con un poco de ayuda de los proyectos bueno con la ayuda de los proyectos mejor dicho y con la comunidad que poco a poco se irá agrandando seguramente pues podemos ver un precio bastante atractivo de este token así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya gustado dejad vuestro like abajo en los comentarios bueno en este caso la siguiente criptomoneda o el siguiente token que queráis que hable de él en los comentarios y bueno pues si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!